Las pensiones en manos del Estado Columna de opinión, Paloma Valencia El gobierno radicó la reforma pensional, no es tan mala como pensábamos, y sobre todo si se compara con la desastrosa reforma y contrarreforma a la salud, o con la empobrecedora y antitécnica reforma laboral. Sin embargo, tampoco es buena. Supone una serie de riesgos que no deben ser minimizados. El propósito de ampliar la cobertura del sistema es fundamental. Llegar con ingresos a cerca de 3 millones de ancianos pobres es importante. Sin embargo, el proyecto no es fiscalmente responsable ni sostenible en el tiempo. La reforma obliga a que todos los colombianos coticemos a colpensiones nuestros primeros tres salarios mínimos. Del cuarto en adelante, irá a los fondos privados. A primera vista, parece buscar reducir los excesivos subsidios que hacían el régimen de prima media a los altos salarios. Colpensiones no pagaría altas pensiones. Los recursos que constituirían el ahorro de todos los colombianos hasta tres salarios los tendrían en su poder el Estado. Pero no para ahorrarlos, sino que se utilizarán para pagar las pensiones el aporte a esos 3 millones de ancianos pobres. Y la lectura de ciertos artículos del proyecto apunta a que esos recursos podrían incluso empezar a pagar las pensiones de las que el Estado se hace cargo actualmente. Por lo tanto, los recursos que hoy destina para esas pensiones quedarían libres, aumentando el gasto corriente. Es decir, después de varias maromas los aportes a pensiones se podrían volver plata de bolsillo del gobierno. La pregunta, por supuesto, es si el Estado en el futuro tendrá los recursos para pagar las pensiones de todos los colombianos. Hasta tres salarios mínimos el subsidio para 3 millones de ancianos. Según la NIR, es insostenible. En ingreso de 223 mil pesos para 3 millones de ancianos pobres, costaría en valor presente 357.7 billones. Lo que corresponde al 24.1% del PIB estimado para 2023. No es una pregunta trivial, pues pese a que la edad para pensionarse también aumenta, no parece superar el excesivo cargo fiscal. Hoy los colombianos que ganan entre uno y dos salarios mínimos y cotizan en los fondos privados, pueden pensionarse con 1.150 semanas cotizadas. Al obligarnos a todos al régimen público, subirán las semanas de cotización a 1.300 semanas. Y con un mínimo de edad para mujeres de 57 años y de hombres de 62. Sin embargo, un factor de sobrescosto es que la pensión se paga no por el ahorro obtenido, sino por el promedio de los últimos 10 años. Una persona que cotiza un salario mínimo y los últimos 10 años cotiza 3, la pensión es de 3. La diferencia entre lo que aportó y recibe la ponemos todos los colombianos. Esto ya existe y el alivio es que no subsidiará pensiones más altas, pero según ANIF, solo este componente generaría un pasivo pensional en valor presente del 131% del PIB estimado para el 2023. La apuesta es que los jóvenes tendrán que pagar las pensiones de quienes estamos hoy ahorrándolas. El cambio demográfico indica que los futuros viejos no tendrán pensión con esta reforma. Hoy hay 4.6 trabajadores por cada adulto mayor. En 2050 solo serán 1.9. La cuestión sobre la sostenibilidad de los fondos de pensiones privados tampoco es menor. Los 17.9 millones de afiliados que están en el régimen de ahorro individual, 7.4 activos, todos pasan a colpensiones y los fondos quedan solo con los aportes y aportantes por encima de los 3 salarios mínimos. Es decir, dejan los fondos sin el 88.7% de los trabajadores formales del país que ganan hasta 3 salarios mínimos legales vigentes. Si las cosas, la deuda pensional puede incrementarse para los ciudadanos hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, lo que sí es cierto es que necesitará 2.8 años para lograr la misma pensión. El gobierno también establecerá las condiciones de inversión de los fondos privados. Petro podrá decidir si quiere que los ahorros se inviertan en el exterior, en bonos basura, bonos del gobierno o en los gastos corrientes del gobierno. Hoy, por ejemplo, las inversiones en títulos de deuda pública no pueden ser superiores al 50% del valor de los recursos de los fondos de pensiones. Hoy está diversificado el 30.5% en deuda pública, el 29.5% en renta fija local, el 12.6% en renta variable local y el 15.1% en fondos de capital privada. El gobierno podría obligar a los fondos privados a una rentabilidad mínima, lo cual es imposible. Las condiciones del mercado fluctúan. De igual manera, el proyecto deja en manos del presidente el valor de las comisiones de los fondos privados. Estoy convencida de que esas comisiones deben ser un porcentaje sobre los rendimientos, para generar un incentivo a buenas inversiones. Hay todavía mucho que mejorar.